Amanece en Medellín, miras desde tu balcón y estamos allí, a tu lado. Sales de casa y nuestras sonrisas se cruzan por primera vez. Te acompañaremos durante todo tu camino, como el amigo que siempre está ahí para ti. Nos volvemos a encontrar y te acercas a nosotros, pues sabes que, a tu lado, reciclar es mejor. Mientras en otros lugares cumplimos con nuestra labor y enseñamos a los más pequeños el cuidado por Medellín. Pasa la tarde y en tu regreso a casa, besa a las personas que quieres en espacios limpios y saludables. Encuentras a tu mamá cuidando a Medellín, nuestra tacita de plata. Y escuchas esa campana que inspira a los niños y les deja un legado. Nuestro amor por Medellín. Pero nuestra tarea no termina aquí. Mientras estás en casa y duermes, seguimos trabajando. Con la certeza de que, al despertar, nos volverás a encontrar con una sonrisa. En la esquina, en el parque, en la calle, en el barrio y siempre a tu lado. En Varias Grupo EPM. A tu lado, todo es mejor.